Si no deslindamos la política de toda esta clase de delincuentes que hacen daño a la vida política y que por eso nos quitan el prestigio a todos, entonces lamentablemente la política no va a cambiar. La parlamentaria Gloria Montenegro ha sido clara al pedir al Partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori deslindar claramente con el ex congresista Joaquín Ramírez, quien viene siendo investigado por el delito de lavado de activos. Como se sabe, en este caso ha sido convocado para dar su declaración el narcotraficante Fernando Ceballos, alias Lunarejo. Eso se le ha pedido y se ha pedido a la bancada de Fuerza Popular, coherencia. Fue una promesa, todos estamos comprometidos. Todas las bancadas de todos los partidos dijeron que íbamos a luchar contra la corrupción. Demos muestras de que así es. La legisladora liberteña también cuestionó a la bancada de Fuerza Popular por no apoyar el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa ha sido una preocupación en estas dos últimas semanas. Justamente Fuerza Popular se oponía en fortalecer las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, el Perú se pregunta ¿y por qué? Entonces, vemos en los diferentes medios la cantidad de casos, no solamente de Joaquín Ramírez, que salen en los medios de comunicación y por qué se pretendería cubrirlos con una herramienta que todo el Perú la necesita. En tanto, la parlamentaria evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos que realizó Mauricio Mulder al Partido Alianza para el Progreso.